Mezclando en vivo, DJ Darwin Tengo un dolor en mi corazón, es un dolor que me está matando Es un dolor que me causó, esa mujer que yo estoy amando Enamorado de ella estoy, me tiene loco con sus encantos Ay, la amo y por ella voy, adolorido del corazón Ay, este dolor, ay, este dolor, lo tengo por ella Ay, este dolor, ay, este dolor, este tanto amar Ay, este dolor, ay, este dolor, ay, me faltará Ay, este dolor, ay, este dolor, solo ella lo curará Ay, ay Un verena, eso es, amar Azul Esto para vos, Aleta Olivia, con mucho amor, eh ¿Cómo dice? Ah Al baile y me emborraché, miré a una chica y me enamoré Era tan bella, era tan bella, la quería comer De mi espalda, de mi espalda, usaba un top y una tanguita que se le dio Esa colita, esa colita que me enloqueció Yo me enamoré Yo me enamoré Una verdadera obra maestra Darwin Más efectivo que el calendario maya Para esto a mis amigos los quiero de corazón Te voy a tomar el pelo en esta bella canción Tomando el pelo, tomando el pelo Amargarle lo que quiero Tomando el pelo, tomando el pelo Amargarle lo que quiero Y así goza Mucho goza Pepe Andrade Con la muchona de Guayaquil Alfredo ya está maluco Me dice Javier Romero Lo mismo le pasa a un fútbol Les voy a tomar el pelo Tomando el pelo, tomando el pelo Amargarle lo que quiero Tomando el pelo, tomando el pelo Amargarle lo que quiero Saúl Herrera Y Jorge Mesa Y Rómulo Mezclando un vivo DJ Garbín Garbín ¡Hey! ¡Hey! Yo no soy de fuera de aquí Soy de tierras colombianas Soy de tierras colombianas Por eso es que me dan ganas Por eso es que me dan ganas Baila la cuna mingue DJ Darwin DJ Darwin Soy de tierras colombianas No soy de tierras colombianas Por eso es que me dan ganas Por eso es que me dan ganas Baila la cuna mingue Por eso es que me dan ganas Por eso es que me dan ganas Baila la cuna mingue 보다 teyo Ocho de la cuna mingue Para сер yoga ¿Por qué me dan ganas Yo no soy de tierras colombianas